Mona llora en Pleno Life al ver que Gero se besuqueó con otra mujer. El bloguero Hot Spanish se ha dado a conocer en redes sociales por regalar dinero y lujosos premios a parejas que acepten diferentes retos que él les pone. Ahora, quienes fueron unos de sus participantes fueron la pareja de creadores de contenido Mona y Gero. Sin embargo, este reto no terminó bien. A través de su canal por Facebook, Roberto González Manso, nombre real de Hot Spanish, publicó un video en el que se ve a la famosa pareja de leoneses entre la multitud, mientras el bloguero les pregunta a ambos que se aceptan el reto llamado Un Minuto en el Paraíso, el cual consta poner a prueba la fidelidad de cada uno y les regala una camioneta a lo que Gero se aceptó encantado. Sin embargo, Mona no parecía muy convencida. Al lanzar el reto, Mona de inmediato contestó que no aceptaba. Sin embargo, Gero dijo que él sí estaba dispuesto y pese a la presión de toda la gente reunida para que Marisol Rodríguez, nombre real de la influencer, no pudo ocultar su enojo y comenzó a decir que se sentía nerviosa. No te veo muy convencida. A lo que Mona contestó, no. Este está muy menso y lo está aceptando. Se escucha en el video. Pese a la molestia de Mona, su novio se subió a la camioneta con vídeos polarizados junto a una escultural mujer, con quien debía pasar un minuto dentro del vehículo y podían hacer lo que quisieran. Estoy hasta temblando por dentro, no puedo ni hablar. Contestó Mona. ¿No te lo puedes creer? Pregunta Hot Spanish. A lo que Sol contesta que no. Pasando el minuto con la modelo, Gero salió lleno de besos en toda la cara y cuello, lo cual hizo enojar demasiado y le arrojó agua en cuanto se bajó, seguido de salir huyendo de dicho punto. Así que Gero, hijos de Spanish, tuvieron que apresurar el paso para alcanzarla, para explicarle que todo se había tratado de una pequeña broma. Oye, en verdad yo me puse de acuerdo con él y te queríamos hacer una broma, pero disculpa. No, en verdad no fueron besos. Te voy a enseñar el vídeo en la parte de adentro para que puedas ver. Realmente él estaba bien asustado, solo se puso así en la mano, el labial. ¡Nunca hubo beso! reveló el bloquero. Como era de esperarse, el vídeo provocó un sinfín de reacciones de todo tipo y por supuesto en apoyo a Sol, pues en su escape realizó una transmisión en vivo en donde dejó confundidos a sus seguidores, pues lloró y confesó lo decepcionada que se encontraba de Gero's. Pues como dice nuestra comadre Nicki Minaj, ¡hice todo este llanto por nada! No sabía que Mona se miraba tan chiquita, pero la Mona no quería. Se pasaron de lanza. Mira la transmisión de Monita. ¡Mona siquiera Gero's! ¡Ay, Monita se llama al Gerundio! Se pasan banda. ¡Bala de Mona y soporten! ¡Se lee entre los comentarios! ¿Cómo ven, comadres? ¿Ustedes qué harían en el lugar de nuestra comadre Mona? ¡Prepárate, Geros! ¡Qué bala de Mona! Déjanos saber tu humilde opinión, no sin antes dejar tu like y compartir el vídeo. Recuerda visitar nuestro portal web lamejor.com y ponerte en contexto de los chismes más recientes. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!